El diputado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, solicitó el enjuiciamiento penal al presidente de la República, Nicolás Maduro, al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora, y al jefe de la zona de seguridad número uno en estado de sección general, Carlos Martínez, por la comisión de varios delitos. En las próximas horas consignaremos a través de un delegado la solicitud de enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional en la Haya por crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo de estos 130 días de cierre ilegal de fronteras, donde se han generado pérdidas por más de 2.000 millones de dólares y están a punto de quebrar 7.540 empresas, tanto de industria como de comercio, que están a lo largo del eje de Ureña y San Antonio. Estamos ratificando esta solicitud de enjuiciamiento porque Nicolás Maduro ni siquiera es un dictador, es un tirano que viola la Constitución de la República y los tratados internacionales. El pasado 21 de agosto Maduro decretó el estado de excepción por una emergencia económica, lo prorrogó el 19 de octubre cumpliendo los 120 días improrrogables que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que se vencieron el pasado 18 de diciembre, por lo que ya la frontera debería estar abierta.